Hola chicas, ¿cómo están? En nuestro segundo video vamos a hacer combinación de demi plié, relevé y grand plié en nuestras cinco posiciones. ¿Listo? Vamos a empezar, recordemos apretar todo nuestro centro para no caerlos. Vamos a primera posición, demi plié, es doblar las rodillas muy levemente, demi plié, relevé, arriba levantamos talones, recordemos nuestra mirada, bajamos y para grand plié recordemos, hacerlo despacio, paso primero por demi plié, en primera levanto talones, bajo talones, a llegar a demi plié y subo. ¿Listo? Voy a seguir una posición, demi plié, relevé, bajo, demi plié, grand plié y no levanto talones, es como si me sentara en una bautaquita, demi plié, vamos. ¿Listo? Tercera posición, demi plié, relevé, relevé, demi plié y bajo a grand plié. Subo a demi plié, estiro rodillas. ¿Listo? Vamos a trabajarla solo en esas tres primeras posiciones. Posición cuarta y posición quinta todavía no la vamos a trabajar. Repásalo en casita para que en clase lo podamos hacer muy bien. Gracias.